En el Centro Comercial Bicentenario Plaza se desarrolló una muestra empresarial con los productores pertenecientes al programa Vallen In, que lidera la gobernación del Valle del Cauca. 22 emprendedores de Tuluá, del sector de alimentos, artesanías, ropa, plantas, entre otros, participaron de esa muestra empresarial. Y lo que quisimos fue que la comunidad tuluña conociera a los emprendedores que estamos capacitando nosotros como Valle de In. Tuvimos un total de 22 expositores, esta es la primera feria que realizamos, la próxima va a ser en el municipio de Andalucía, el sábado 24 de noviembre. La verdad ellos están muy contentos porque lo que queremos es impulsar cada uno de estos emprendimientos e incentivar la compra aquí en el municipio de Tuluá. Esas muestras que dieron inicio en la Villa de Céspedes se continuarán realizando en los municipios del centro del departamento. Porque a pesar de que el centro Valle de In funciona en los otros cinco municipios, aquí tenemos nuestra sede. Entonces por eso quisimos empezar aquí en el municipio de Tuluá, después vamos a tener Andalucía y el próximo año posiblemente los otros municipios que atendemos nosotros como centro del Valle. Son varios los beneficios que reciben los emprendedores por parte de ese programa. Y ellos ven que gracias al impulso de la gobernación del Valle han tenido mejores ventas y esto es un espacio también para impulsarlos a ellos. Y lo hicimos aquí en el Bicentenario Pasa porque es también una obra que impactó el municipio de Tuluá. Tenemos aquí excepciones de emprendedores que han estado semifinalistas a varias convocatorias que nosotros hemos realizado. Entonces quisimos hacer como una mezcla como tal, no solo de comida sino de vestuario, de servicio. Entonces aquí están en este momentico todos los emprendedores que nosotros hemos asesorado en el municipio de Tuluá que han sido finalistas a diferentes convocatorias. Los emprendedores pertenecientes al programa Valle In de la Gobernación del Valle han recibido asesorías y capacitaciones.